Entonces ahí nace la intención de compartir de manera pública ya con un proyecto que se llama Vender Casa de Casa. Lo que yo había aprendido durante tanto tiempo. Yo ya vine dando charlas en la Asociación de Empresa Inmobiliaria, a la cual yo fui presidente por dos años. Y que es como si fuera Fede Lonjas para ustedes. Y yo fui dando información, pero nunca de manera estructural. Entonces ahí nace el proyecto de Vender Casa de Casa, que no es más que enseñar a la gente que se puede hacer negocio por internet desde casa. Y ahora, con esta pandemia, con esta crisis mundial, entonces ya ahora la gente entendió que no es una opción, que ahora es mandatoria. Y que hay que aprender a Vender Casa de Casa, si no, no vamos a sobrepasar esta crisis. Y desde acá, pues te puedo decir que se están haciendo mucho negocio.